No siento el lujo. Si mangada tú una pinta nueva. Yo andé loquera. Tiene tu cartera llena. Donde parean a los policistas que te puedo suena. Si mangada tú una pinta nueva. Yo andé loquera. Tienes tu cartera llena No de party a los policitos qué tipo suena Sin가�mate una pinta nueva Y andes loquera Tienes tu cartera llena No de party a los policitos qué tipo suena Sin가�mate una pinta nueva Y andes loquera Tienes tu cartera llena No reparé a lo pobrecito que tipo suena monta tu Estoy en torneo Si van a gato una pinta nueva Y andes loquera Tiene tu cartera llena No reparé a lo pobrecito que tipo suena Si van a gato una pinta nueva Y andes loquera Tiene tu cartera llena No reparé a lo pobrecito que tipo suena monta Si mangabas tú una pinta nueva, ya andes loquera. Tiene tu cartera llena. No le parean a las policías que tipo suena. Si mangabas tú una pinta nueva, ya andes loquera. Tiene tu cartera llena. No le parean a las policías que tipo suena. Si mangasate una pinta nueva, y andes loquera, tienes tu cartera llena, no le pare a la policía que tipo suena, si mangasate una pinta nueva, y andes loquera, tienes tu cartera llena, no le pare a la policía que tipo suena, si mangasate una pinta nueva, y andes loquera, tienes tu cartera llena, no le pare a la policía que tipo suena, si mangasate una pinta nueva, y andes loquera, tienes tu cartera llena, no le pare a la policía que tipo suena, si mangasate una pinta nueva, y andes loquera, tienes tu cartera llena, no le pare a la policía que tipo suena, si mangasate una pinta nueva, y andes loquera, tienes tu cartera llena, no le pare a la policía que tipo suena, si mangasate una pinta nueva, y andes loquera, tienes tu cartera llena, no le pare a la policía que tipo suena, si mangasate una pinta nueva, y andes loquera, tienes tu cartera llena, no le pare a la policía que tipo suena, si mangasate una pinta nueva, y andes loquera, tienes tu cartera llena, no le pare a la policía que tipo suena, si mangasate una pinta nueva, y andes loquera, tienes tu cartera llena Y andes loquera, tienes tu cartera llena No repare a la pobrecita que te pongo suena monja